¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito con Pilar Eire, que se está hablando mucho de Jaime Peña Fiel, de este, del otro, pero Pilar Eire, el tema de que la Casa Real esté de actualidad, sobre todo con el libro de Leticia y yo, parece ser que le está dando aire a todas estas periodistas y todos estos periodistas que hablan de la Casa Real y que ahora vuelva a estar en actualidad, en auge, como decía, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, que prácticamente ha dado a entender que vale por libre la reina Leticia como cualquier cosa, ¿vale? Vamos a ver exactamente a qué se refiere con esto. Pilar Eire y la infidelidad de Leticia y Jaime del Burgo, ella iba por su cuenta, la cronista royal catalana ya no puede más y da su versión del escándalo de cuernos de a Felipe VI, me paran por la calle. Vamos a ver a qué se refiere, vamos a centrarlo un poquito más, ahí, y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en torno a esto, que ya os digo, Pilar Eire, pues también bastante, pues, una periodista bastante reconocida en temas de Casas Reales, al igual que Jaime Peñafiel, aunque siempre se ha dicho que Jaime Peñafiel quizás sea el que más pilote de todos estos asuntos, ha ido muchísimo, es verdad, que Jaime Peñafiel, según dice en su libro, ¿no? Bueno, ha ido a multitud de eventos importantes, invitado incluso a distintas bodas de monarquías europeas, y bueno, Pilar Eire también tiene lo suyo. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos cuenta por medio de Emblau. Mi gente, vamos a reventar el botoncito de suscripción, eso sí, antes de comenzar os invito a que os suscribáis, le deis like y la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. El escándalo de Cuernos de Leticia Felipe VI esconde un escándalo todavía mayor, el silencio de la prensa española. Es verdad que sobre esto también se ha hablado, hay silencios que al final, porque no se habla de ciertos temas y tal, bueno, ya sabéis que con la Casa Real siempre es verdad que hay que andarse fino, porque te puede caer una demanda por injurias a la corona, incluso, pues bueno, Pablo Hasél, no sé si recordáis, que fue encarcelado por una canción que en teoría podemos tener libertad de expresión, pero según con qué cosas, ¿no? Y la Casa Real pues hay que tener cuidado. Bueno, el ridículo en público que está haciendo el periodismo es de los que hacen época, mientras toda la prensa internacional llena páginas con las declaraciones del escuñado de Leticia confesando que fueron amantes durante dos años, de 2010 a 2011, engañando al rey Felipe. En la prensa española hay una omertad, un pacto de silencio que solo rompen los que creen que los 12 millones de personas que vieron la foto de Leticia con Pashmina en un lavabo quieren saber qué pasó. Este jueves dos periodistas, el jueves pasado se refieren, han querido no hacer ver que aquí no ha pasado nada y dan su versión, la más esperada, la cronista catalana Pirar Eire. ¿Qué más os iba a decir? Os iba a decir algo que se me ha escapado. Ah, sí, bueno, sí, se está hablando mucho de esto por lo que ha sacado ahora, pero realmente también os digo una cosa. Con la de Federico de Dinamarca, guau, para una vez que no estábamos metidos en el cogollo, yo decía, para una vez que no está la monarquía española metida en el problema, está metida un poco ahí de lado, que no tiene nada que ver, pero ojito que al final han pasado varios días y al final estamos metidos por otra historia, ¿no? Me refiero a la monarquía española, ¿no? Bueno, Eire, que ya lo ha visto todo en aquella familia, cree que el asunto de cuernos es un tema privado y con toda legitimidad lo explica así. No pensaba hablar del tema de Leticia, pero a requerimiento vuestro, si no os hablo, os estaría fallando y traicionaría mi carrera periodística si no obviara como hicimos en el pasado. Todo esto tiene su origen en Jaime del Burgo. Me quedé desconcertada este domingo al ver su tuit con la foto de Leticia con Pashmina. En la serie de tuits previos, el del Burgo desvelaba algo muy fuerte, confiesa que tuvo una relación amorosa con Leticia, estando casada con Felipe, dando incluso detalles y sus planes íntimos. El domingo hubo en todas las reacciones una fase de estupefacción. Claro, la gente, me imagino que los medios de comunicación estarían buenos, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de este tema? ¿No hablamos? Yo estoy flipando con que no se haya hablado en Telecinco, por poneros un ejemplo de esta trama que sería brutal. No sé cómo uno se está hablando de este tema cuando es súper fuerte, ¿no? Pero bueno, o al menos a mí me lo parece. A mí me ha llamado hasta The Times y muchos otros medios internacionales tan preciosos como The Times, ¿eh? De New York. Como los periódicos españoles nos hemos dicho, como los medios españoles no hemos dicho nada, a mí me paran por la calle diciéndome si me están censurando. No saben muy bien cómo enfocarlo. Mi postura no sé cuál es. Es un tema privado, ataña al matrimonio. No tenía ni idea de esta historia. No puedo decir, yo ya lo sabía, sí sé que en esa época los reyes tuvieron una grave crisis. Es verdad que eso sí se sabía, que había una grave crisis, pero no este tipo de rollete, ¿no? De que había mantenido una doble vida la reina Leticia siendo en aquel momento princesa, ¿no? Leticia iba bastante por su cuenta. Se habló de una crisis en Mallorca que dejó plantada a Felipe y a las niñas y se fue a Madrid. Lo atribuí a una crisis con su familia política, con las tropelías de Juan Carlos. Es verdad que siempre se ha atribuido este tipo de asuntos y que han tardado mucho en salir a la luz, que es lo que a mí me extraña, ¿no? Siempre se ha dicho que Leticia no tolera las infidelidades como toleró la reina Sofía. Parecía que esto de la fidelidad lo llevaban a rajatabla. No me horroriza que los reyes, si es que es así, tuvieran ese problema de una infidelidad. Es un tema privado, familiar, ataña a toda la familia, también a Telma y a los padres de Leticia. Les ataña a todos. Las hijas Leonor y Sofía también leen y sufren. No me gusta compararlo con Juan Carlos. Él era muy mujeriego y lo que le hizo caer fue que fuera un corrupto, no infiel. Felipe y Leticia no han caído en problemas de comisiones o corrupción. Es verdad que estamos hablando de cosas distintas, que son del ámbito privado y que no atañen, digamos, a cosas de corrupción. Por lo menos en eso podemos estar tranquilos al menos de momento, ¿no? Si todo esto sale ahora a la luz es para perjudicar a Felipe contestado por los monárquicos que gritan fuera Felipe porque el rey firmará leyes como la amnistía. Es verdad que esto está volviendo un poco a la actualidad el tema de la Casa Real, sobre todo por el tema de que al rey Felipe no le queda más remedio que firmar algo que va un poco incluso en contra, o que podría ir en contra, de la monarquía, ¿no? Entonces es un poco que se encuentra un poco en una encrucijada porque él tiene que firmar de forma obligatoria. Son poderes diferenciados los del gobierno y los del jefe del Estado y no le queda más remedio que firmarlo. Yo entiendo que ahí el rey Felipe poco puede hacer, sinceramente, ¿no? Felipe es constitucional, eso sí, que en el discurso de Navidad veremos, seguro, seguro, y lo comentaremos aquí. Felipe, como decía, es constitucional, no tiene voz ni voto, hay voces que piden que dé un golpe en la mesa, un golpe de Estado. Yo creo que lo que sí va a hacer es dar alguna pullita a los que quieren, que ya lo ha hecho en varias ocasiones, tanto él como su padre en su momento, Juan Carlos I, para que no haya separatismo, ¿vale? Seguramente haya una pullita ahí. Pero de ahí a que vaya a hacer algo que no sea constitucional, que no esté dentro de la Constitución, que sea firmar obligatoriamente la amnistía, pues si le llega ese documento tendrá que firmarlo y punto. Bueno, esto que ha salido de Leticia es una forma de atacar a su marido, de humillarlo y ponerlo en ridículo. Creo que habrá más cosas que irán saliendo. Es decir, que todavía incluso ella se atreve a decir que vamos, vamos a ver más cositas nuevas, ¿no? Bueno, la otra periodista que ha hablado en la contraportada del país, Luz Sánchez Mellado, lo hace por la parte más fácil poner a parir a los que han explicado Jaime Peñafiel y Jaime del Burgo, pero tiene el detalle de no desmentir lo que han explicado los cuernos y de criticar que se acalle. Es verdad que al final lo que hay que hacer en tal caso no es criticar lo que se esté contando, sino ¿puedes desmontar o desmentir esta noticia? Bueno, todo es verdad, el Burgo es un ultraderechista, Peñafiel es un clasista y Leticia es una adúltera y ninguna de las tres cosas es delictiva, pero todas son verdad y nadie tiene derecho a esconder la verdad. Luz Sánchez Mellado no cita ninguno de los nombres, va un íntimo a ese amigo y es cuñado suyo, más despechado que Rosalía y Shakira juntas. Un día que mal vino, va la puesta ex amante, su puesta ex amante, se lía con una pashmina al cráneo y se pone a echar todavía más leña a las redes, exponiendo su supuesta intimidad con la soberana, justo cuando más daño puede hacerle a ella y a sus circunstancias tras haber estado callado durante el lucho. Es lo que yo digo, ¿por qué ha salido ahora y por qué no se ha hablado antes de esta noticia? Eso sí que es verdad que me resulta curioso el hecho de por qué no se ha hablado antes de este tema, ¿no? No es cierto que la noticia salga ahora por que más daño le pueda causar a Leticia, daño de verdad habría sido explicarlo cuando sucedió en el año 2011 que Leonor tenía 5 años y Leticia tendría que haber hecho como su cuñada, la infanta Cristina, divorciarse por la humillación pública al rey y entonces perdía a las niñas que eran menores. Bueno, ya sabéis que ella tiene firmado una serie de cosas cuando se casó con el rey que incluso en caso de quedarse embarazada la custodia era para la monarquía, para la Casa Real, en este caso para el rey Felipe, y ella firmó eso. Ahora a Leticia le importa un bledo que se publique eso, ni se divorcia ni pierda a las niñas, ya que son mayores. El diario El País se le convierte en un problema de feminismo y no tiene nada que ver porque aquí el objetivo es abatir. Abatir no es Leticia, como bien dice Eire, y ha explicado repentinamente en Emblau, el objetivo es Felipe, silenciarlo es para protegerlo a él. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, yo me fío bastante de esta información que está dando Pilar Eire, que, bueno, están queriendo hacer daño a la monarquía y están utilizando lo que tienen. Y lo que tienen ahora mismo es a Leticia Ortiz, que habría sido infiel según Jaime Peña Fiel, bueno, y según el propio Jaime del Burgo, ¿no? Que es el que lo cuenta en sus propias redes sociales y además firma en el libro el consentimiento de que todo lo que se publica en el libro Leticia y yo de Jaime Peña Fiel es real como la vida misma. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!